Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo sorteo y como estáis viendo son sorteos de De nada más y nada menos que 5 betas del Heroes of the Storm Aquí tenéis unos requisitos muy muy básicos Basiquísimos y podéis llevaros una de las betas del nuevo MOBA de Blizzard Que ya sabéis que yo lo estoy subiendo al canal y está muy muy bien Por si os aburridos un poquito del LOL y tal, pues podéis meteros en el Heroes of the Storm Que ahí estaré yo y podéis jugar conmigo Lo dicho, sorteo de 5 betas, el único inconveniente es que solo pueden participar gente de la zona europea Así que para los de mis seguidores de Latinoamérica intentaré conseguiros también betas No os preocupéis, ya sabéis, tenéis que estar suscritos al canal Comentadme en el comentario del vídeo, yo participo y que haríais por una beta Y también twittad con el hashtag StarkHeroes Lo mismo, que haríais con una beta Y yo sortearé las betas entre los más originales Bueno, en realidad entre todos, pero los más originales por lo menos me quedaré con su nombre Así que nada chicos, espero que... Bueno, fecha de fin, pues estamos a viernes Vamos a ponerlo al domingo Pero si veo que hay poquita gente participando Pues lo ampliaré, ¿de acuerdo? En principio hasta el domingo Día... un segundito Día... Día 1 No, no, vamos a leer hasta el domingo Día 1 Sí, por la tarde Así que... Ya sabéis, compartid el vídeo Porque si lo compartís y hay muchos participantes Probablemente sortearé más Así que nada chicos, espero que os guste este sorteito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!